Vemos y hoy hablamos de proyecciones económicas para este año que ya varias consultoras y entidades, entre ellas el Banco Mundial, han salido a dar sus visiones de la economía peruana. Así que a ver en qué onda andan. También comentamos los principales riesgos que podía tener la economía a mediano y largo plazo a raíz de la publicación de la encuesta de percepción de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Y como siempre, claro, noticias de empresas e inversiones para darte toda la información que necesitas para tus ideas y negocios. Así que que empiece el resumen de hoy. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Empiezo con un anuncio a la comunidad y es que a pedido del público he abierto un tipo de membresía especial en el canal por solo 8 soles que incluye el acceso a los cuadros de resumen de inversiones que colgamos semanalmente para los miembros. Para poder acceder a este beneficio basta con dar clic en el botón de unirme y si quieres tener acceso a todo el resto del contenido y videos exclusivos puedes acceder por solo 20 soles, como ya sabes, como miembro VIP. Así que no lo duden y regálense acceso para lograr llevar a cabo sus planes de negocios este año. Vamos por todo y que la incertidumbre no nos desoriente de nuestro objetivo. ¿Y por qué empiezo hablando de incertidumbre? Porque además de ser el pan nuestro de cada día, como ya sabemos, ya comienzan a darse distintas proyecciones sobre qué podría pasar con el Perú este año. Dentro de estas distintas proyecciones, las más alentadoras son las del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía, que proyecta un crecimiento de 3% para este año, pero otros son menos optimistas, no necesariamente por factores internos peruanos, sino por lo que podría pasar también en distintas partes del mundo. No en vano es todo global. El Banco Mundial, por ejemplo, presentó sus proyecciones y considera que este año el Perú podría crecer 2.5%, esto de acuerdo a información en su informe Global Economic Prospects, y en el caso del Banco Mundial se considera que el tema político peruano seguirá afectando negativamente nuestras posibilidades, pero además señalan que la economía mundial está próxima a batir un lamentable récord este año, sumando 5 años con el menor crecimiento del PBI en las últimas 3 décadas. Para ellos, el mundo va a crecer solamente 2.4% este año, algo menos que la proyección para Perú. Por su parte, las clasificadoras de riesgo proyectan un crecimiento para el Perú de 1.9%, en el caso de Fitch Rating, hasta 2.4%, a la más optimista, Moody's. En el caso de la banca, las proyecciones del PBI peruano van desde 2% según el BBVA y también el BCP, hasta 2.4% de acuerdo al Citibank, mientras que del lado de las consultoras tenemos a Macro Consult, que cree que el Perú crecerá 2%, mientras que Thorne y asociados piensan que solo creceríamos 1.7%. Sobre el porqué de esta proyección tan baja de Thorne y asociados, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, señala que se debía que consideran que el fenómeno del niño sí va a golpear a la economía, a diferencia de lo que consideran las proyecciones del Ministerio de Economía, que piensa que nos va a golpear poco, y que lo que ayudaría en todo caso al crecimiento de este año, dicen, será una mejora en las exportaciones. En fin. Relacionado a esto, se ha presentado el informe de la encuesta de percepción de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que señala una serie de riesgos que podrían golpear a la economía global en los próximos 10 años, 2 o 10 años, mediano y largo plazo, y que suena mucho, 10 años yo sé, pero el tiempo pasa rápido, así que hay que tenerlo en cuenta. Entre estos riesgos para el mediano plazo, por ejemplo, o 2 años de mayores a menores riesgos, están los siguientes, las fake news, los temas climáticos, la polarización social, la inseguridad cibernética, los conflictos armados, la falta de oportunidades económicas, la inflación, la migración involuntaria, la caída de la economía y la contaminación. Mientras que a largo plazo, o 10 años, los principales riesgos que están teniendo en cuenta, de mayor a menor, serían los cambios climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de recursos naturales, las fake news, resultados adversos en tecnologías de inteligencia artificial, migración involuntaria, inseguridad cibernética, polarización social y contaminación. Para el caso peruano, puntualmente, el estudio destaca los siguientes riesgos a mediano plazo, la recesión económica, los eventos climáticos extremos, la fragilidad del Estado, la erosión de la cohesión social y las actividades ilícitas. ¿Y para qué es importante conocer esto? Para estar alertas, sí, pero también para estar al tanto y ver de qué manera cubrir potenciales riesgos a futuro. Si tenemos proyecciones, podemos generar estrategias para enfrentar riesgos y potenciar así también oportunidades. Así que, a tomar nota de esto para nuestras estrategias. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto, suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp, suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201, indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En el mercado editorial, la empresa Forbes anunció que retirará su licencia de marca en América Latina, que es operada por la mexicana Media Business Generators, incluyendo la versión peruana también de su revista, de Forbes Perú, así como las versiones en México, Colombia, Chile, Centroamérica y República Dominicana. También Forbes en español. La mexicana Media Business Generators tenía la licencia de la revista desde el año 2012 y aquí, si mal no recuerdo, llegó Forbes Perú el año pasado. Frente a lo dicho por Forbes, la mexicana ha señalado que un juzgado civil de México ha dictado a su favor una medida precautoria para mantener el contrato que venció el último día del 2023, al menos hasta que esta medida no sea revocada. Una pena, la verdad, quedarnos con una revista menos en el mercado, que si bien es una revista que en Perú no llegó a pensar tanto, sí sacó algunos temas interesantes, como por ejemplo su lista de los principales influencers peruanos, que sacaron de la mano de la consultora Café Taipa y sobre la que hablamos, ojo, en el canal hace unos meses con Milton Vela, líder de Café Taipa. Lo cierto es que el mercado de revistas en el Perú sigue extendiendo, como lo ha hecho en la última década, en realidad, o más. Muchas grandes revistas como Quehacer, ahora solo se publican en formato digital, mientras que otras grandes revistas dejaron de existir, como Poder, por ejemplo, que era una joya editorial, similar incluso al de Tiqueta Negra de Julio Villanueva, que es la máxima estrella para mí, de las revistas peruanas que alguna vez han existido. En fin. Se fue Forbes Perú. Nunca llegó a pegar en el mercado, creo, pero estaba interesante lo que hacían. Una pena. En infraestructura, este mes comenzó a funcionar la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIM, el reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, autoridad que se creó luego de las inundaciones en el norte, en el año 2017, con PPK, y que, hay que decirlo, nunca cumplió su objetivo de reconstrucción, la verdad. Lo interesante es que, pese a que ya se sabía del cambio este hacia la ANIM hace meses, y pese a que esto es llevado a cabo por el actual gobierno, la PCM, a la fecha esta autoridad mencionada no cuenta con un jefe, solo con un jefe interino. Mal comienzo, la verdad, no tener cabeza de la entidad para alguien que supuestamente va a estar a cargo de proyectos de infraestructura que deberían tener cierto orden y control, pero no tiene ni jefe. Esta nueva entidad cuenta con un fondo de 3.304 millones de soles para realizar 104 proyectos solamente este año, de los cuales cuatro ya deberían estar listos, pero aún no. Y eso tiene que ver con labores preventivas. En fin. Bueno, ¿cuál era la necesidad de crear esta nueva entidad, la ANIM, para reemplazar a la anterior de la Reconstrucción con Cambios, precisamente en un momento en que lo que necesitamos es dinamismo en lugar de estar perdiendo tiempo en crear algo nuevo? ¿Habrá o tarola? Bueno, esperamos que le vaya bien en todo caso a la ANIM y que ejecute la mayor cantidad de proyectos posibles, pero al menos las primeras señales que dan de cara al público no son las más prometedoras o en todo caso muestran cierto desorden, que no es lo mismo, pero es igual. En minería, la minera canadiense Silver Mountain Resources firmó un contrato de uso de superficie por 20 años en Huancabelica con la comunidad de Castro Virreina para poder seguir operando en dicha zona donde tienen la mina de plata Reliquias, que esperan lograr reactivar para el año 2025. Por otro lado, la canadiense PPX Mining anunció que acelerará la construcción de su planta para metales de óxido y sulfuro en el proyecto de oro y plata IGOR, que está ubicado en la Libertad. Mientras obtienen estos permisos, seguirán ampliando su medición de recursos con campañas de perforación diamantina. Y además, relacionado al sector minero, la empresa chilena Altum Lab anuncia que quiere expandir su negocio de inteligencia artificial para dar servicio al sector minero peruano, esto luego de obtener un fondo de 144 millones de dólares del programa Consolida y Expande de la entidad chilena Corfo. La empresa tiene en su mira a empresas mineras en Cajamar, Carequipa, Ancash y Apurímac, dicen, y ya opera en el Perú, ojo, hace unos años, pero para el sector manufactura y agricultura. En el mercado textil, la empresa textil del Valle ha anunciado que invertirá 670 mil dólares para implementar mejoras tecnológicas en su planta en Chincha, para lo cual adquirirán dos nuevas máquinas de teñido y lograrán aumentar su producción en 35%, con ello, además de implementar una planta de reciclaje para reducir la generación de residuos. De esta manera, esperan ampliar su oferta de prendas recicladas que están cobrando, dicen que está cobrando mayor demanda, de acuerdo con su gerente general, Juan José Córdoba. No voy a tocar hoy el tema de Ecuador, no porque no sea relevante, sino porque este tema geopolítico en general ya lo saqué hace un par de días en un video exclusivo para miembros del canal, hablando resumidamente, por supuesto, de la crisis en Ecuador y otros temas como Venezuela, Estados Unidos, Rusia y hasta Egipto. Contenido, como digo, exclusivo para miembros del canal y ahí estamos hablando ya del tema de Ecuador que está bastante complicada la situación. Esto fue todo por hoy en tu episodio del podcast conmigo resumido. No olvides compartir el like y comentar y si está en tus manos la posibilidad de unirte como miembro del canal, revisa el botón de unirme, ahí puedes ver las diferentes opciones que tenemos para ti. Un abrazo enorme y el mejor de los éxitos hoy y siempre. Nos vemos en un próximo episodio. Inversiones. Resolvimos las inversiones de la semana en un cuadro solo para suscriptores. Herramientas de negocio exclusivas para los miembros del canal. Videos exclusivos, análisis, estudio de mercado, informes especiales y más. Solo da clic en el botón de unirme y accede hoy mismo a información exclusiva del mercado peruano.